¿Qué tal amigos? Saludos y bienvenidos a Enigma 51. Importante amigos, lo que está pasando con la IA, la inteligencia artificial, es un avance tan bueno como también puede ser perjudicial para muchos, para el planeta. Está avanzando a una velocidad increíble, increíble. Y pues ahora salió una noticia que si bien a muchos alegraría, claro que sí, el avance de la ciencia siempre alegra porque va a ayudar a muchos campos a las personas. Pero a veces este avance de la ciencia viene de la mano con otras intenciones para otros que lamentablemente a veces puede ser que no sea tan beneficioso para los seres humanos. No lo sé, ¿verdad? Dependiendo cómo lo quieran enfocar, ¿verdad? Pero ya saben lo que hacen cuando crean un nuevo invento, algo siempre le van a buscar un uso para bien y otro uso para mal. Y este pues obviamente no sería el caso porque hay una inteligencia artificial que están investigando con ella para que cree robots, para que esa inteligencia artificial crea otros robots. Y por qué no también a seres biológicos también. Y parece que esto no parece acabar, no parece tener un límite. Y bueno, valga este video para por lo menos pensar un poquito lo que está pasando y de aquí a 10 años cómo irá a estar este asunto. Porque si va en poquitos, en unos 3 años que se ha visto como una evolución rápida de esto, que será de aquí a 10 años. Y que valga también este video, como les digo, para reflexionar un poco a dónde queremos ir con esto y qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Es muy interesante porque la Universidad de Norwex está investigando con IA y publicó un estudio muy interesante de experimentos que están haciendo con ella. Y bueno, pues quiero que se fijen atentamente en esta siguiente imagen. Y lo que estamos viendo es, pues parece que es una cosa como gelatinosa, ¿verdad? Como de caucho, que parece como una especie de animalito o algo así, ¿verdad? Un poquillo cuadrada, de color morado, púrpura, que tiene como un tubito en la espalda, en la parte superior de arriba, ¿verdad? Es como gelatinosa. Que cuenta en la parte inferior con 3 huequitos, la parte de abajo. Y la parte de abajo tiene como si fueran patitas, ¿verdad? Y esta cosa, pues la inventó la inteligencia artificial que, pues los científicos de esta universidad, pues están estudiando. Pues esta inteligencia artificial logró que este objeto se pudiera desplazar, que pudiera caminar. Ahí utilizando aire por esa manguerita que expande sus cavidades. Y lo importante es que la misma inteligencia artificial a la que ha diseñado, pensado, cómo puede moverse este objeto. Ahí vemos una tabla como evolutiva, que hizo la inteligencia artificial, de cómo puede ir poco a poco dándole desplazamiento a esto, pues diseñándolo, ¿verdad? Ella misma lo está diseñando para que se mueva. Y puso una especie de tabla evolutiva, como lo estamos viendo. Ven cuatro líneas evolutivas, hasta llegar a la parte de abajo del objeto, donde ya se está desplazando. Que la misma inteligencia artificial la ha ido perfeccionando. Ha ido perfeccionando este objeto para que se desplace. Y ojo, y esto solamente en unos 25 o 26 segundos nada más resolvió cómo puede hacer que este objeto se desplazara. No sé qué piensen ustedes, pero esto definitivamente es una evolución nueva, distinta, ¿verdad? Que no vamos a encontrar en la naturaleza. Y que no fue hecha en principio, bueno, si bien diseñaron la inteligencia artificial humanos, pero esto lo diseñó la propia inteligencia artificial. No fueron los humanos. Y en tan pocos segundos, si esto lo logra así, ¿qué será de aquí a unos 10 años de seguir con estas investigaciones? Imagínense ustedes la capacidad, el potencial que tiene esto, ¿verdad? Que me parece impresionante porque es una inteligencia artificial, una máquina, creando otras máquinas. Que ya no suena familiar de nuevo. Volvemos a recurrir a la ciencia ficción, a lo que dijo James Cameron, ¿verdad? Hace poco en una entrevista, que él se los advirtió, dijo. Que era Skynet, ¿verdad? Máquina que creaba otras máquinas. Estamos viendo eso, ¿verdad? Así que yo creo que si de aquí a unos 10 años se le dan chance a pruebas y errores y todo, ¿verdad? Si siguen estudiando esto, ¿quién sabe cómo estará el asunto? ¿Por qué pudo resolver el asunto para que esa cosita se pudiera desplazar sola? Y esto es solamente el inicio, ¿verdad? Ahora, aquí a 10 años, ¿quién sabe si dejamos que diseñen un robot, ¿verdad? Ya que pueda desplazarse por sí sola. Hasta el momento, los humanos han estado diseñando, buscando la mejor manera de cómo una especie de androide o robot humanoide se puede desplazar adecuadamente, resolviendo diferentes problemas a la hora de dar la marcha y todo que se puede presentar. Pero la inteligencia artificial tiene mucho más capacidad que está. Estamos viendo que tiene más capacidad que un cerebro humano y en pocos segundos está resolviendo cosas. De seguro va a acabar resolviendo y diseñando un cuerpo robótico y con inteligencia también, ¿verdad? Propia que se pueda desplazar completamente bien y creo que tal vez en menos de 10 años, ¿verdad? Está diseñado por la propia IA, ¿verdad? Diseñado, digamos, por una Skyner, ¿verdad? Como Terminator. Pero acabaría diseñándolo un cuerpo que sea adecuado y que pueda ser funcionable. Que a las personas, a los humanos, a los científicos, a los técnicos en robótica, pues les toma muchos años desarrollar un cuerpo robótico que pueda ser bien funcional, ¿verdad? No es fácil, pero la inteligencia artificial parece que tiene mejor capacidad, ¿verdad? Por lo que estamos viendo. Porque si en estos 26 segundos hizo que esta cosa gelatinosa pueda andar y desplazarse, ¿de cuál es la mejor manera para que se pueda desplazar? Dice, encontró la solución que hará dentro de unos cuantos años, ¿verdad? Con más tiempo. Es que es lógico que vaya a hacer cosas impresionantes y también, pues, suena un poco perturbador, ¿verdad? Si no quiere ver de esa forma, también. Sí, asusta también. Y los científicos de la Universidad Northwestern publicaron un estudio donde dan explicaciones a todas las personas de cómo diseñaron esta IA para crear y que ella misma diseñe estos, resuelva estos problemas, ¿verdad? Simplemente tardó unos pocos segundos para mejorar ese prototipo y convertirlo en algo mucho mejor y viable. Imaginación aquí es el límite porque en diferentes campos lo que pueda crear un prototipo y diseñarlo para que funcione bien, ¿verdad? En muchas cosas, ¿verdad? Es que es increíble. Y precisamente uno de estos científicos integrantes de este equipo, de esta universidad, el señor Sam Kriman, pues, él ha dicho que el ser humano creó algo que el ser humano jamás había visto, ni pensado antes, ni pensado antes, porque la IA busca soluciones no humanas. Lo que nos está diciendo es que sus ideas, las ideas que tiene la IA, no son humanas, así que crea seres para evolucionarlos, adaptarlos al entorno o donde sea, a diferencia de cómo pensaría un cerebro humano. Y buscará soluciones, la inteligencia artificial, a esos productos o cosas que evoluciona, que crea, que para los seres humanos les va a costar entender la forma que tienen y para qué funcionan eso y por qué lo diseñó de esa forma. Y una de esas cosas, de esos diseños, que porque tiene esa forma, que fue pensado por la inteligencia artificial, es la masa esta gelatinosa morada, de color morado, llámelo así si quiere, son los agujeritos esos que tiene, que son tres agujeros en la parte inferior de abajo. Esos agujeros son una invención, son una invención que la IA, pues, los puso ahí por algo, para que el aire circule por ahí, se expanda de una mejor forma y se contraiga las, digamos, esas tres patitas que tiene. Por eso los diseñó, para que se pueda mover mucho mejor. Y, bueno, pues, obviamente, esto es una versión que le llaman la versión 4, porque hay otra versión de esto más perfeccionada. Así que, bueno, los científicos, pues, no sabían para qué era esos agujeritos, pero ya después lo entendieron porque la IA, pues, los creó para eso. Es que todo lo diseñó la IA, así que imagínense ustedes las capacidades, ¿verdad? En el futuro creará cosas que tal vez los humanos nos quedemos pensando que es raro eso que creó, porque tiene ese diseño, porque se ve así, pero todo tiene un porqué, porque la inteligencia lo diseñó así para adaptarlo, para que se desplace o para que haga esto, para que haga aquello. Así que es increíble las capacidades y hasta dónde vamos a llegar ya, pues, en tan poco tiempo, ¿verdad?, que tenemos y lo que sigue, ¿verdad?, que de aquí a unos 10 años, digamos, poniéndole poco, ¿verdad? De manera, amigos, que es increíble cómo va evolucionando la inteligencia artificial y cómo también va a ir resolviendo muchos problemas a los humanos y cómo también puede crear nuevos problemas, ¿verdad?, como que ya saben el uso que se le da para bien una cosa y para mal la otra, ¿verdad?, lamentablemente. Pero bueno, amigos, esto era un video que quería enseñarles y que me parece muy interesante y cómo va evolucionando esto tan rápido, tan rápido. Como siempre, amigos, un placer y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.